Un poquito a la gente qué pasó con Eduardo en el contexto del caso Stornelli, cómo aparece el vinculado, aparentemente una escucha, los presos K, quién lo armó y todo eso que se dice. Que en una conversación lo involucran como ser uno de los representantes... Eduardo, buenas tardes, levanta la mano. Como uno de los responsables de haber armado la operación política contra el fiscal Stornelli para que Marcelo D'Alessio apareciera como el intermediador en el pedido de dinero a un empresario agropecuario. Eso es mediante una serie de escuchas, escuchas que tienen que ver con otra causa, Mauro, que estaban habilitadas en el penal de Seiza con otras causas, pero donde ahí aparecería Eduardo Valdés pergeneando con uno de los involucrados, con Barata sobre todo, esta operación política que señalan fue contra Stornelli. ¿Está denunciado él? No, Valdés no está denunciado. Por eso, no está en esta operación denunciado. No, no está denunciado, está señalado, o sea, presentan documentación. Todavía no se avanzó en imputaciones. Ese abogado se habrá de defender. ¿Está armaste una operación? Acá estoy, Mauro, mirá. No, yo estoy, ¿sabés por qué? Mi única forma de mostrar quién soy es poniendo la cara y decir lo que pasa, lo que hice. Le recomiendo a Stornelli que haga lo mismo. Le recomiendo a Stornelli porque si de mí dicen las barbaridades que dice ese señor D'Alessio, que hace el nombre de Stornelli, me va a saber que a los cinco minutos estoy acá, ¿no? Si está en mis chat, te voy a entregar el celular para que vos lo muestres. No, no, es que es lo que corresponde. Pero yo no soy un tipo de... Pero es lo que corresponde. Lo que debería hacer Stornelli diciendo esto no es verdad. Pondría mi celular a disposición, en el caso de que yo sea lo que dice D'Alessio, que es Stornelli con él, ¿no? Y le voy al juez de Ramos Padilla y le digo, doctor, investigueme. Investigueme porque yo soy inocente. Acá le entrego mi celular. Demoró seis días en denunciarlo a D'Alessio. Seis días. Un hombre de bien. Yo vi tres audios de que D'Alessio decía que hacía cosas al nombre de Stornelli. Si yo no di mi consentimiento, voy y lo denuncio al minuto, más siendo fiscal de la República. No, no, demuestra una cara, una inocencia, un comportarse. No aparecer por primera vez en la televisión y decir que soy inocente al lado de Fariña. Eso te dice todo. ¿Sabés qué pasa? Hemos basado a la cloaca. Nos quieren llevar a la cloaca. Nos manejan, la honra de nosotros con el Ascar, los hermanos Lanata, los Fariñas, llevan a la mesa de la señora, de la diva Natalia Jair, para honrar o deshonrar a gente honorable. Yo no me voy a bancar ese país de la cloaca. Yo soy yo solito. Me llamo Eduardo Valdés. Hice lo que hice. Ayer me atendió Ricardo Roa. ¿Qué hiciste? No, vos conocés mi vida, se puede hurgar que soy, que hice. No, no, Mauro, no hablo con doble. Ayer me atendió Ricardo Roa en la tapa de Clarín porque él tiene que justificar qué hace Daniel Santoro en todo esto entre Stornelli. El trío es Stornelli, Santoro, Marcelo D'Alessio. Pero no es un trío, Santoro es periodista, D'Alessio no se quiere. No, Santoro es el que te estigmatiza en Clarín a pedido de D'Alessio para que al otro día te lleven a declarar a lo de Stornelli. Es así, está comprobado en tres casos, en estas escuchas, en esta gran grabación que gracias a Dios dice ese empresario. Espero que los demás empresarios tengan lo que hay que tener y hagan lo que ha hecho Chévez. Porque la verdad es que ha desnudado cómo funciona esta trama. Fíjate vos que decía Stornelli, porque ahora que me metieron en esto me van a escuchar. Stornelli decía que lo había visto tres veces en su vida a D'Alessio, ¿no? Anoche en un canal de televisión mostraron el segundo encuentro en Pinamar. El primero es el 8 de enero porque dicen que le piden a Pedro Echeves que ahí es donde le van a mostrar que está Stornelli al que hay que ponerle 300 mil dólares y se lo van a presentar. Le muestra a D'Alessio que ese es el santo y seña del cohecho. Pero no puede mentir este D'Alessio. No, pero si sucedió. No es el nombre de Stornelli. Pero si sucedió, llegó, estaba Stornelli sentado en una mesa, a D'Alessio lo sienta, perdón, a Echeves lo sienta en una mesa, a D'Alessio se sienta cuatro horas con Stornelli y otro intendente de no me acuerdo qué localidad. No hace al caso esto. Lo llevan al baño a Echeves, lo llevan al baño a... eso es lo que está en las filmaciones, ¿no? Lo llevan al baño a Stornelli, se dan la mano, lo registró con audio, ¿no? Y le dice a D'Alessio, ¿viste a quién le diste la mano? ¿Viste qué significa? ¿No? Te hizo así y así, 300, te bajé de 800 a 300, ¿no? Es una cosa increíble. No creada, no... Bueno, no, míralo, Mauro. Bueno, eso sucedió el 8. Stornelli dijo que fue una cosa que él estaba... que se lo pidió no sé quién que lo recibiera este señor D'Alessio, que no lo teníamos... Bueno, ayer salió el segundo encuentro de D'Alessio en Pinamar, en CR, el día 20 de enero. El día 20 de enero, D'Alessio, Stornelli, filmados, y dice D'Alessio, estamos con el fiscal Rívolo, y estamos con Angelici. Fue una tarde sensacional, le cuenta Pedro Echeves. Todas estas cosas que él le cuenta de gente poderosa que está con él, y le muestra los videos, es para generarle miedo para que ponga los 300 mil dólares. Igual lo que no entiendo es por qué apareciste vos acá. Bueno, aparezco yo porque no saben qué defenderse, qué inventar, y dicen... Porque está vos, no yo... Pero dicen que yo tuve un diálogo con Stornelli, no, con Schiavi, que Schiavi está preso en Ezeiza, y me llama Schiavi desde el teléfono de la cárcel, y me dice, dice que yo digo ahí Stornelli Puff, ¿no? Y efectivamente, yo dije Stornelli Puff, el 18 de enero es una conversación telefónica, ¿eh? Imagínate que el delito ya se había consumado. 8 de enero habían ido a Pinamar a encontrarse con... Yo no sabía nada de esto. Yo lo que le digo el 18 de enero es que lo que habían dicho, que Isidro Bounine, el secretario de Cristina, iba a meter a Cristina en el tema a partir de que Campillo lo designó. Es una cosa que denuncia a Carlos Paña. Ya que la gente se iba a perder, ¿eh? Es una cosa que denuncian valientemente a Carlos Paña en La Nación un día que iba a pasar. Y lo cierto es que no pasó. Entonces, yo lo que le digo es, ¿viste lo que pasó? Al final, todo lo que hizo, intentó hacer Stornelli con Campillo, meténdolo a Bounine, no pasó. Stornelli, Puff. Es, mirámoslo, ¿qué le digo? Eso es el 18 de enero. ¿Eh? 18 de enero. El 2 de febrero hay una segunda comunicación entre Esquiavillo. 2 de febrero, la denuncia fue presentada el 27 de enero. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Me entiendes? 5 días después ya estaba presentada. Pero, ¿qué pasa? Yo te voy a explicar. Estas llamadas son ilegales, son transcripciones, ¿no? De una supuesta conversación telefónica que hicieron a pedido del juez de Lomas de Zamora respecto de un narcotraficante que se llama Segovia. El juez de Lomas de Zamora les dijo, cuando quisieron hacer esta pantomima que estamos hablando, que esas conversaciones eran ilegales, porque él solo pidió de Segovia. Y lo que corresponde hacer es que cuando ese teléfono, que es el teléfono común de los detenidos, cuando hablan otros que no es Segovia, lo tienen que destruir en el momento. Cosa que no lo hicieron, ¿sabes por qué? Porque el que maneja OJ, donde está la sede de las grabaciones, es el hijo de Stornelli. Entonces aprovechan las llamadas telefónicas de los detenidos políticos de Ezeiza, los conocen las debilidades, imagínate, hablan con las mujeres, hablan con los hijos, todo lo que significa para un detenido, saben las debilidades y las fortalezas. Y ahí los agarran para arrepentirlos. Esto es un trato cruel, déjame terminar con esto, que me hace acordar a Von Guernic en la época de los militares cuando había un cura, que te hacía que vos te confesabas y después iba y le contaba al otro todo lo que hacía. Bueno, para eso hace Stornelli esto, y el hijo de Stornelli. Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo estoy orgulloso de que me hayan metido en esto. Porque voy a desnudar una trama corrupta que funciona en estos fiscales que se creen, que no viven de acuerdo al blanco que tienen. Ver la forma en que muestra D'Alessio cómo vive Stornelli, con la casa más cara de Pinamar alquilándole a Héctor Colela. ¿Pues sabés dónde iba la plata que le pedían al empresario de Chévez? A comprar por un millón de dólares de parte de Stornelli la casa de Héctor Colela en Pinamar. No tienen cómo salir de esto. Lo mejor que puede hacer Stornelli para... Ya pasaron seis días para denunciarlo a D'Alessio. Ahora lo denunció. ¿Sabes lo que tiene que hacer para demostrar su inocencia? Y entonces Valdés se va a callar la boca. Vaya al juez de Dolores y entréguele su celular. Bueno. No borre las pruebas que hay de quienes se lo hablaron. Y quedamos todos a mano. Gracias, amigo. No, gracias a vos. Sigo con la que quiere ir.